mira esos son los lugares que yo quiero ir y pero también bonito tuve tú te imaginas tuyo ahí tirando de 10 por el que más me gusta de terminar tú te vas a sorprender mi amor es decir mi amor necesito hacerte algo de suma importancia lo tengo que decir que lo que tú quieres cada vez que estoy con mi amigo siempre viene interrumpir mi amor para suma importancia que importancia importancia hay más momentos para que tú me hable ahora no no tengo tiempo para que tú me está hablando de tu cosa que yo sé que no hay importancia y por favor escucha la condena vea algo importante que ya te quiere decir es que yo sé que no ella siempre lo hace no hay importancia y ahora no me está interrumpiendo que estoy enseñándole algo mi amigo siempre porque el momento menos indicado ahora tiene que ser precisamente yo vengo aquí enseñarle algo y llega a ella yo no hablamos de aquí pero mi amor es necesario lo que tengo que decir que escuche oye juan pero pensándolo bien eso está bien bonito lo que tú me enseñaste oye pero yo tengo día buscando eso y entonces yo hice el cáture para enseñarte a ti pero que te pareció también bonito pero mira yo estuve pensando mientras estuvimos hablando de ese viaje que tu esposa tenía razón tú tenías que escucharla para ver lo que ella quería decirte oye lo que pasa yo tengo varios años con mi esposa yo la conozco bien yo sé que lo que ella iba a decir no era de nada de importancia sí pero tú tienes que entenderla a ella cuando de una vez era algo de importancia en la casa que ella quería decirte y no te lo quería decir delante de mí porque yo soy amigo tuyo es que yo sé yo sé yo la conozco bien a ella ella cuando de algo importante a ella se altera y todo pero yo sé que no bueno yo te voy a decir la verdad tú tenés que escucharla para ver ahora tú tienes tiempo viviendo con ella tú tienes que entenderla más que yo a ella por lo mismo tanto por eso más que yo la conozco a ella una persona que tú tengas varios años tú no la va a conocer claro pues vamos a seguir para que sigamos hablando de ese viaje para allá que nosotros vamos a hablar de ese tema ahora sí pero y cuál vamos a elegir de lo que me enseñan natalia natalia ay hola hermano y tú que vino a saber de ti porque tú no tú no hay donde mamá y que lo que te está pasando hay que está muy ocupada hoy en la casa y tú dime para dónde van al colmado que lo va a comprar agua mami que me mandó no yo vine a saber de ti porque tú no faltan y ande mami y tú no ha ido por allá a ella está muy ocupada en la casa hoy también que van a estar medio malo estos días allá está muy preocupada y que porque tú no hay de la casa y me mandó a saber de ti y ella ya comieron ayer la casa y ella comió ya me mandó a comprar algo yo vine a saber de ti a ver si que a ver qué era lo que estaba pasando no 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 me pasa nada yo estoy bien tú sabes aquí en la casa está bien entonces voy a comprarle algo mami está bien me la saluda cuando bajes saben yo le voy a decir a ella que tú tú está bien que era que guanta medio malo no está bien gracias por preocuparte está bien también para morita no mi amor qué bueno que llega necesito hablar contigo porque te fuiste así ahorita y no me vas a explicarte que era lo que quería decirte porque me sentí incómodo y tú cuando uno está hablando bien interno mismo de siempre mi amor pero sabes que es algo súper importante lo que tenía que decir a ver dime qué era lo importante dime lo que pasa es que tenemos varios días sin ir a ver a mami y hasta mandó a mi hermano a ver cómo yo estaba también eso era lo importante oye yo no tengo deseo de salir para ningún lado para más decirte yo quiero estar tranquilo en la casa no quiero que me esté molestando de salidera nada de eso mi amor pero vamos a ver la mañana será breve pero de qué forma te lo explico no quiero salir no quiero salir por eso te hablé con al lado de mi amigo ahí porque yo sabía que tú no no me iba a decir nada importante pero mi amor tú sabes que se preocupa por ti también por mí vamos a ir a verla será un momento solamente de preocupación no voy a salir no va a cambiar nunca guau o 24 si o lo que pasa es que menos lo compró coloca un primo me dijo que llegó de los países pero ese motor está lindo yo me sorprendí yo pensé que era tuyo como yo voy a comprar un motor así nuevecito yo ni dinero tengo bueno sí oye pero pensármelo bien un motor así que tenemos que ir donde te estaba enseñando la foto oye pero de verdad si cualquiera habla con el primo mío para que me lo empreste antes de irse claro eso es lo que tú tienes que hacer tú habla con él y nosotros echamos la gasolina son importar yo voy a hablar con él pero no quiere de una vuelta conmigo pero claro yo quiero ver cómo se comportaba mover llamar llamar mi amor mi amor que tú hace para acá atrás vamos mirando aquí que parece que le está cayendo agua y a la cama y estaba mirando para resolver eso ahí porque ya que últimamente tú no tienes mucho tiempo te llamé para decirte que voy a salir con mi amigo que ande en el motor del primo pero como que tú vas a salir cuando si tú me dijiste a mí esta mañana que tú no tenía tiempo para donde mami como tú vas a salir grabar tú con tu show dime pero la pregunta mía esto no tiempo para ir conmigo en grababa mía otro va a tener mucho menos tiempo para salir con un amigo tuyo eso es un cosa de mi amigo y yo tú no me entendés nunca eso mi amor yo me llamo que tú cada día más estás peor todos los días peor ya toma valorar como antes creo que se está pasando yo vine para decirte aquí yo no vine para discutir ni nada de eso pero me voy a estar discutiendo simplemente estoy diciendo que me des una explicación no hay que explicarte nada yo me voy con mi amigo y vengo ahorita y ya tú sabes hablamos bueno pues ya tú sabes te me cuides entonces me cuides ya tú sabes ok y vamos y esta carta querido Juan cuando veas esta carta ya no voy a estar quiero decirte que me fui de la casa a buscar otra vida mejor y damos la oportunidad de conocer otra persona que en verdad me valore espero que haga lo mismo wow mi esposa me dejó por no dedicarle tiempo ahora estoy solo no no olvide que hicimos este hermoso mensaje para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre las cosas de la vida comparte este vídeo que dios te bendiga para ti y tu familia